Cáncer de amor Así es tu maldito orgullo que acabo con lo más puro y lo más grande de mi amor Cáncer de amor Como fuego entro a mi sangre y por dentro siento que arde y consume así mi corazón Cáncer de amor Que destruye poco a poco, creo hasta volverme loco con esta loca pasión Es un arma mortal Tu belleza sin igual Y tus brazos una prisión que encerró a mi corazón Supiste envenenar a mi alma con tu mirar Y ahora es mi destrucción Este cáncer de amor Cáncer de amor Que destruye poco a poco, creo hasta volverme loco con esta loca pasión Es un arma mortal Tu belleza sin igual Y tus brazos una prisión que encerró a mi corazón Supiste envenenar a mi alma con tu mirar Y ahora es mi destrucción Y ahora es mi destrucción Este cáncer de amor Este cáncer de amor Este cáncer de amor ¡Ooooh! 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 Gracias.